Aláven 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 A Jesús el Rey Aláven Somos salvos por él Aláven En su cuerpo hay poder Aláven Aláven La gloria de Yahvé Jesucristo Eucaristía Gran misterio del Creador Corazón vivo y latiente De hostia y pan, consagración. Alade a Jesús el Rey. Alade, es digno gloria a Él. Alade, en su cuerpo hay poder. Alade, la gloria de Yahvé. Alade. Alade, en su cuerpo hay poder.